Bueno, antes de ayer y ayer, estas personas fueron recibidas por el juzgado federal, por la secretaria y el prosecretario, y les recibieron declaración indagatoria. La acusación es de lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Esto significa que una persona hace inversiones y tiene que justificar si ese dinero proviene de una actividad lícita o de una actividad ilícita, como es el narcotráfico. Mis clientes han negado tener cualquier participación en el narcotráfico y hemos presentado pruebas extraídas de AFIP, donde todo lo que han secuestrado y de todo lo que lo acusan es de origen no doloso. Por lo tanto, como no podemos ver las pruebas, porque hay secreto de sumario, cuando se levante esta medida cautelar del juez, vamos a poder pedir la escarcelación. En el caso de los hermanos Rivaroli de Montserrat, ¿cuál es su ocupación? ¿A qué se dedican, según lo que indican ustedes? Son comerciantes, son comerciantes de automotores y tienen desarrollada actividad en la gastronomía, en el caso de Rivarola, y transportista. Ellos tenían un camión Volvo que fue vendido, está declarado en AFIP y fruto de ese dinero se hicieron algunas compras, que también están declaradas, o sea que no hay nada que esconder. Bueno, Rolvi, ¿qué análisis vienen haciendo de todo este megaoperativo que se ha desatado al respecto? Bueno, yo me imagino que cuando vea las pruebas voy a poder opinar humildemente si este operativo tuvo algún sentido o no. Por ahora tengo las imputaciones, mis clientes han contestado y el señor juez decidirá. ¿Están teniendo acceso a las pruebas o es todo un mito esto de que se los lee, les rompe la hoja? No tenemos acceso a la prueba, la prueba es genérica, que existen escuchas, que existen fotos, que existen seguimientos, y bueno, algo escuché de eso de que se rompen las hojas, es una barbaridad. Si cualquier hoja, folio de un expediente se destruye, es un delito. Y no solamente que no se destruyen, sino que no las vemos. Nos lee la secretaria las pruebas que hay, pero sin detalles, que eso es de los que vamos a ver cuando se levante el secreto sumario.